A Barbie se le pudren los huizones ¿Quién pierde la limo en las carreras? Yo estoy viviendo de prestado esperando que en nuestro sitio llegue la primavera Soy un cowboy sin caballo, sin pistola y sin sombrero Solo llevo puesto tus ojos Me gusta ver tu luz en este mundo de ciegos La suerte infiel no durmió en mi cama Ni ayer ni hoy, no sé mañana Suena la música, la fea, mirada y reojo Habrá que pasar el trago y roquear Señor, cómpreme una rifa Señor, para el club de los suicidas Señor, el premio es una licuadora Es el número O me quito la vida Visto siempre el mes de febrero Y tus dig de besa durmiente Las princesas no besan ranas Ni los príncipes Nunca son valientes Nunca son valientes Nunca son valientes ¿Dónde estaba Dios esa mañana? Te olvidas de todo Te olvidas de todo de un tirón Por Uruguay nos queda acá la vuelta Piedra libre Para la emoción Visto siempre el mes de febrero Visto siempre el mes de febrero Y tus dig de besa durmiente Las princesas no besan ranas Y los príncipes Nunca son valientes Nunca son valientes Nunca son valientes Nunca son valientes